Junto con Exxon Castillo, el media punta, Rolando Escobar. Por los costados van a trabajar Emilio Rentería, el capitán, y Joan Arenas. Y en el frente de ataque, Alexander Guerra. Los dirigidos por el profe Jeremy Nowak, sin embargo, está suspendido. Al igual que Andrés Machado, su asistente, y el segundo asistente, Joy Mercegovia, el que ustedes ven en pantalla, será hoy el que estará entonces desde la raya dirigiendo. Aquí vemos el del suéter azul, es Jeremy Nowak, el entrenador de este equipo. Arrastra una sanción desde la segunda edición, por eso no ha podido dirigir desde la raya aún en el fútbol venezolano en la primera. A continuación, este es el once inicial del Aragua, Fútbol Club, el equipo Auri Rojo, que sale de esta manera. Jonathan Justis en el arco, los cuatro en defensa, César Urpines en lateral derecho, Francisco Fajardo y Carlos Alassar. Los centrales por la izquierda, el veterano, la manetera, Isner González. Los volantes centrales hacen su estreno, Luis Ruiz, el juvenil mundialista, Diego Guerrero. Por el costado izquierdo va hoy el juvenil, Edán Gilbert Navas. Por la derecha, Luis Guerra, en el frente de ataque, José Romo y el goleador, Juan García. Todos dirigidos por el profesor José Manuel Rey. Ahí está. Señoras y señores, gran partido que vamos a estar viviendo a continuación. Están a escasos minutos de arrancar este compromiso. Cronómetro en cero. El señor Freddy Briceño. Está todo ya listo para concluir con esta fecha seis por ahora. Pues hay un par de partidos reprogramados. Ya los repasamos recientemente. Vamos con el banco de suplentes del equipo local, Academia Portocabello. Elio. Oscar Narváez, el arquero sustituto. Eduardo Pérez, Guerrero y Padilla. Son las sustituciones que cuenta el banco de Jeremy Novak. Muy bien. Malpica los suplentes del Aragua. Guardameta Joel Semidey. Luis Landaetas, como el otro juvenil. Manuel Trías. El José Topito Torres. También está Diego García. Franber Villegas. Mauricio Parra. Y el jugador... Esos son todos los siete jugadores. Muy bien. Bueno, Academia Portocabello y Aragua sacan papel y lápiz para escribir una página más en la apasionante historia del fútbol. Y en el relato, Lenín es el protuberante del gol. El Caraballo. Junto a Humberto Turines en los comentarios. Ya arranca este partido rápidamente. Metió en la pelota. Quieren buscar por acá guerra. En los comentarios Humberto Turines. En la parte baja también está nuestro compañero Elio Parra Salón. Junto con Luis Alfredo Malpica. La Eferica la venía a buscar por acá de Ángel Bernabas. Terminaba cortando la defensa de Academia Portocabello. La pelota para Joan Arenas. El peluca que la aguanta. Quiere buscar a Rolando Escobar. Arenas. Escobar. Aquí ataca la Academia. Atención. Quieren meter la Eferica nuevamente para Rolando Escobar. Ahí saque el lateral ofensivo para los locales. Ya lo realizan. Arenas. Termina rechazando la defensa del Aragua. La pelota atrás que queda para Leineker Zafra. Por acá Juan Tineo. Por derecha Glader Caro. Caro. Tineo. Y otra vez Leineker Zafra. Primer minuto de partido. 2-0-0 el marcador. El balón por la izquierda para George Arrieta. Manejaba Jesús Herrera. Arrieta. Zafra. Y otra vez Juan Tineo. La Eferica la domina. Glader Caro. Mete derechazo. Claro. Pone a correr por acá. A Guerra. Va a llegar Guerra. Pero primero el cruce. Carlitos Salazar. La Eferica se perde por un costado. Habrá saque de mano para el equipo del Aragua Futoclub. Jugando en campo contrario. Puerto Cabello en este arranque del partido. Los aéreos centrales. Defendiendo en la línea divisoria. O colocados allí. Todo Academia Puerto Cabello. Salvo Marcano en territorio rival. Aquí rechazado a la pelota Edson Castillo. Le viene a buscar Guerra. Otra vez la Eferica para Castillo. Edson encuentra por derecha Renteriano. No va a llegar el venado. Que agradece la intención. Dos minutos de compromiso. Aquí se cierra la sexta jornada. De la Liga FUPE a través de Gol TV. Para todo el continente. Y la tele tuya para toda Venezuela. Inver González que metía el derechazo. A tierra de nadie. A ver Luis Alfredo Inver González. Que exhibe una cabellera completamente plateada. Sí, está totalmente platinado. El lateral izquierdo del Aragua. La función es de las modas. Bueno. Ahí saca el lateral para la Academia. Glader Caro para el cobro. Aquí está el cabello. Toma carrera. Caro levanta las manos. Quiere buscar por acá. Guerra. Aparece en la segunda jugada. El peluca Arenas. La gana Arenas. La aguanta Arenas. Sigue Arenas. Se da la media vuelta. Rolando Escobar. De larga distancia. Ahí está. Las manos seguras. Del arquero Jonathan Jutti. Que embolsa la pelota. Primera llegada de la Academia Puerto Cabello. En tres minutos. Y deriva de la sociedad Arenas Escobar. Que eso es fundamental en la gestación de juego de este equipo. Ya lo demostraron en partidos anteriores. Sobre todo en aquel contra Estudiantes de Mérida. Cuando se juntan generan peligro. Joan Arenas encuentra por acá a Jesús Herrera. Que termina ganando la infracción del juvenil de la Academia Puerto Cabello. Señoras y señores. Pelota quieta para los locales. Entró bien Herrera aquel partido contra Estudiantes de Mérida. La presencia de Herrera como escudero de Exxon Castillo. Le permite a Castillo ir un poco más arriba. Quedando Herrera el juvenil delante de los cuatro defensores. Y Castillo con mayor libertad de movimiento. Pisando el área rival. George Arrieta mete pelota a flotadita. Busca por acá Guerra. La baja Guerra. Guerra hacia adentro y va. Guerra tiene en corto por allí. Arrolando Escobar. Prefirió jugar con Castillo. Castillo con Herrera. Herrera que la tira por derecha para que aparezca Glader Caro. En cara a Caro va directo. Al arco se desvió a Valeférica. La terminaba sacando Carlos Salazar. La viene a buscar por acá Luis Guerra. Luis Guerra. Sigue Guerra. En cara a Guerra. Tiene algunos kilómetros para galopar. Terminó perdiendo la pelota. Manzamente Luis Guerra. Aquí levantaba la pierna. Pues ya no falta. El principal dice que sigue. Aquí no hay nada. La pelota para Arenas. Va a llegar Arenas al línea final. Sigue Arenas. Directo al arco. Que no también usted. Todavía está viva. Terminaba perdiendo la otra vez la cadena. Porto Cabello. La salida con Luis Guerra. Que mete balón al vacío para Juan García Reyes. García Reyes que gira. La aguanta García Reyes. La toca para Luis Ruiz. Que hace su debut con el equipo. Ruiz. Salazar. La Pantera. Itmer González. Otra vez Luis Ruiz. Toquito Pelaragua. Quieren buscar por acá Romo que pivotea. Terminaba sacando Juan Tineo. Ahí saque el lateral ofensivo para el Auri Rojo. Trepidante comienzo del partido. Así van a ser los partidos en este escenario. Cancha pequeña. Transiciones rápidas. Y al ser la distancia corta le permite a los equipos rápidos estar pisándole al rival. Por eso son toma y dame los partidos aquí. Y de paso muchachos el público siempre conectado en cada jugada. Sí, sí, sí. Bueno aquí viene Justice. Custodiando el primer palo. Cortando ese centro. Inclina la cancha en este arranque del partido. Por el costado izquierdo. Acá en mi porto cabello. Sobre todo con un movezo arena. Aquí. La pelota le queda a Luis Ruiz. Se apoya atrás con Carlos Salazar. Levanta de primera a la esférica buscando a García Reyes. Vean como un despeje. Un despeje ahí en la mitad del campo. Uno de los centrales. Termina en prácticamente un disparo largo. Tiene un despeje a medio. Sí, a medio. Correcto. Y termina siendo prácticamente un disparo largo este de Carlos Salazar. Hoy me parece que hay más gente incluso que en el partido contra Estudiantes de Mérida. Una referencia es el estesoramiento que está en uno de los edificios aquí cerca. Está full también. No solo la bombonarita. Los alrededores. Aquí quieren buscar a Guerra. Aparecía cortando la jugada Luis Ruiz. Se apoya en Francisco Fajardo. Fajardo que mete el derechazo largo. Termina cortando a Lainez Kersafra de cabeza. La viene a buscar por acá. Es un partido que se anima con Lainez. Castillo. La niebla va hacia afuera. Y va Castillo. Estira la cancha por izquierda. El peluca Arenas. Arenas mete el balón al vacío para Rolando Escobar. Y va a llegar Escobar. ¡Está! Emilio Rentería. Que terminaba ganando de cabeza. La pelota se fue muy desviada. Tan pero tan desviada que en lugar de ser saque de puerta es saque lateral. ¿Quién gestó en tres cuartos de cancha? Castillo. Que va hacia adelante. Protegido por el juvenil Herrera. Se junta con Rolando Escobar y este con Arenas. Arenas, Escobar, Escobar, Arenas. El centro. Cerraba. Emilio Rentería. Ese tridente va a ser importantísimo en aquelme Porto Cabello. Castillo, Arenas y Escobar. Aquí la pelota para Emilio Rentería. La aguanta Rentería. La toca el centro. Termina pasando por la izquierda para el peluca Arenas. En cara a Arenas. La psiquiatra de Arenas. El turdazo. Que termina impactándose en César Urpin. La salida de Luis Guerra. La maneja por acá Juan García Reyes. La pelea García Reyes. La gana otra vez el peluca Arenas. Y aquí se viene la cadena. Cae Arenas. El árbitro dice que siga jugando. La maneja por acá. Guerra. Guay. Guerra. El derechazo que controla el arquero Jonathan Justis. Partido de Amico, Humberto. Defendiendo hacia adelante. Que no es Porto Cabello. Corta en la mitad del campo. Lineker Zafra. La presión allí sobre Juan García. Y otra vez por el costado izquierdo. Ya son tres, cuatro llegadas de Porto Cabello. Siempre por esa banda. Aquí quieren buscar a Juan García Reyes. El rebote le quedaba. A Romo que no la pudo controlar. Lineker Zafra. Estón Castillo. Aparece por acá Emilio Rentería. El venado. La pedía Rolando Escobar. Se complicaba Rentería. Termina impactándola en Inver González. José Manuel Rey le da indicaciones a sus jugadores. Y les dice que tengan cuidado a la hora de salir jugando. Porque ya han perdido dos pelotas en el sector medio. Y además perder una pelota ahí en la mitad del campo. Prácticamente. Sí. Es casi una jugada ya. De peligro. Claro, peligro para el rival. Espacios muy cerrados acá en la bombonerita. Hay una falta que termina decretando el principal. La cometida George Arrieta. O la ganaba George Arrieta en este caso. Buen lateral Arrieta. Con vocación ofensiva. Desprenden a Caro Arrieta. Suma mucha gente. En campo contrario Porto Cabello. Perdida. Rolando la serpiente Escobar. Saque lateral para los locales. Leider caro con el cobro. Levanta las manos. Encuentra por acá el venado. Guerra. Alexander Guerra. Otra vez rentería. Rolando Escobar. La guanta Escobar. Edson Castillo. Se anima Castillo. Bien. El corte acá de Diego Guerrero. Se apoya Luis Guerra. Va Guerra. La guanta Guerra. Presionaba por acá Rolando Escobar. Con falta de creta el principal Briseño. Habrá balón detenido para el Aragua. Número de Liga Fútbol. Por TNT. Comienzan los reportes de sintonía. Desde muchas partes. De nuestro país. También en el resto del continente. A través de Gol TV. Tenemos 10 minutos de juego. 0-0 el marcador. Saque lateral. Luis Ruiz. Encuentra a César Urpin. Que quería levantar la pelota. Otra vez ahí saque lateral. Ahí la indicación de Jaime Segovia. Es que siempre hagan la referencia rápida. El que va a meter el centro por la banda. El saque lateral de Urpin. Quieren buscar por acá Romo. Termina peinándola. Romo. No aparecía Juan García Reyes. En el segundo palo. Quien sí aparece. Es el arquero Junior Marcano. Elio durante la semana. Junior Marcano. Se ganó digamos la titularidad. Más allá de la lesión de Ángel Hernández. Por sus buenas demostraciones. Sí. Incluso desde antes del arribo. Lo de Ángel Hernández. Ya Junior había tenido. No solo partidos. Sino un visto bueno. Un pulgar arriba. Por parte de Jeremy Novak. George Arrieta. Arrieta. Mete la pelota por la raya. Otra vez. George Arrieta. Se tiene que apoyar atrás. Leinecker Zafra. Pero este le deja pasar. Para que aparezca Juan Tineo. Vean como quedan los dos centrales. Y los laterales. Siempre lanzados. Tineo. El juvenil Jesús Herrera. El arquero Junior Marcano. Se mete ahí entre los centrales. En esa salida. El juvenil. Quedando más arriba. Suelto Castillo. Leinecker Zafra. Estón Castillo. Pase complicado. Que va a terminar ganando guerra. Ahí saque lateral para el Aragua. 11 minutos. 0 a 0 el marcador. Precisamente Castillo le decía a Herrera. Que reaccionaron un poco más rápido. Que se soltaron un poco más ahí. En los edificios. Sí, en los edificios. En el estacionamiento. En cualquier momento. Ustedes lo van a ver. Aquí mete la pelota. Igmer González. La peinaba por acá. Robó. Pero fácilmente. La controla del arquero Junior Marcano. Con una sola mano. Sí. La estridencia ahí de Marcano. Vean al estacionamiento. Este edificio. Que está diagonal al estadio. A tope. Nadie aquí en la bombonerita. Las ventanas también de los apartamentos. Es todo un acontecimiento. Este equipo aquí en la primera edición. Que sea así cada vez que vaya. Claro, por supuesto. Jonathan Justis. Además de la expectativa. El entusiasmo creció tras la última victoria. Le pega el arquero del Aragua. Quiere buscar a Romo. Terminaba ganando de cabeza Rieta. Jonathan Justis, muchachos. Que volvió a la titularidad. El partido anterior ante el Atlético de Venezuela. En los primeros compromisos. El guardameta feo. El semideiro. Que llegó para esta temporada precisamente. Y fue el semideiro. Perfecto. El saque lateral de César Urpin. Se dice algo ahí con Joi Mirzegovia. Ya realiza el saque de manos. Aparece Daniel Bernabas por acá. Romo que no la pudo controlar. El rebote que le queda a Diego Guerrero. Igmer González. La Pantera González. Encara González hacia afuera. Ahora Daniel Bernabas en el juvenil. Navas. Metía la pierna y la ganaba Edson Castillo. Me parecía que cometía falta Emilio Rentería. Pero el principal dice que no hay nada. Y encara Rentería. Va Rentería. Gana la falta. Amigos y amigos. Pelota quieta. Para la academia Puerto Cabello. Y pedía la tarjeta amarilla. Y el ganaba Rentería. Sí. Tarjeta amarilla para el juvenil de la Aragua. El Ángel Bernabas. Uy. Qué patada que pega Daniel Bernabas. Bien amonestado. Muy bien. El primer amonestado del partido a los 13 minutos. El Ángel Bernabas. Ahí está en pantalla. Este juvenil que tiene muchísima calidad. El primer amonestado hasta ahora en el partido, muchachos. Sí, así es, muchachos. Le va a pegar de pierna derecha a Glader Caro. La cobró en corto. Juan Tineo. Ahora Lainiker Zafra. Voy a por la izquierda para George Arrieta. Arrieta. Herrera. Complica Zafra. Zafra. Presiona a Romo. Se apoya en Marcano. A pesar de que la cancha es pequeña, Academia Portocabello no mete pelotas. Se quiere salir jugando. Juan Tineo. El derechazo buscando Rentería. La peinaba. Quería buscar a Guerra. Pero primero aparecía Carlos Salazar. La regresaba Rolando Escobar. La maneja ahora el Ángel Bernabas. Es el juvenil de la Aragua. Se apoya en Juan García Reyes. García Reyes que gira. García Reyes que la toca para Romo. Y aquí está Romo. La aguanta Romo. El taco de Romo. El derechazo de Tineo. El pecho de Guerrero. La pierna derecha buscando Luis Guerra. Por acá está Guerra. Quería hacer el autopase. Qué bien Guerra acá. Termina complicándose después. Y la pelota se perdió por un costado. El saque lateral para Academia. George Arrieta. Arrieta que va. Y Guerrero que la corta. Carlos Salazar. El zurnazo de Salazar. Quiere buscar por acá Juan García Reyes. Y va a llegar García Reyes. Pero también llegó Juan Tineo para cortar. Emilio Rentería. Retrasado. Aquí está Rentería. Termina cometiendo una infracción. Señoras y señores. Hay tiro libre para el Aragua. Y acá se puede venir una jugada de peligro para la visita. Y piden la amarilla para Emilio Rentería. Pero no la dan arriba. Este Joymer Segovia. El asistente técnico. Fue hasta allá a presionarlo. Ymer González. Protege la pelota. Al parecer con el brazo arriba. Sí, sí, sí. Extiende su brazo. Y con la mano izquierda impacta el rostro de Ilmer González. Viene el juez principal. Buen duelo, por cierto. Se obtuvieron recientemente Juan García y Tineo. Primero gana la posición. Juan García en un buen movimiento. Sin embargo, pudo recuperarse Tineo Mundialista. Por cierto, en 2013. Con la Vinotinto Sub-17. Le va a pegar a la pelota este hombre. Luis Guerra. Ya quieren buscar de cabeza. Le pegó realmente mal Luis Guerra. Saca de puerta para la Academia Puerto Cabello. A ver Luis Alfredo. Cuéntanos un poco acerca de Luis Ruiz. Luis Ruiz, lo habíamos dicho. Llegó hace unas pocas semanas. De una vez es titular. Hombre que estuvo con la Vinotinto Sub-20 en ese subcampeonato del mundo. Sí, Luis Ruiz que estuvo con el Deportivo La Guaira. Más específico con el Deportivo La Guaira B. Donde estuvo viendo minutos en lo que es la segunda división. Y llega para este semestre para Laragua. Aparecer hasta todo el año 2018. Y bueno, como ustedes lo mencionaban. Estuvo también en el mundial donde Venezuela quedó en el segundo lugar. Aquí mete en pelota larga. Va a llegar García Reyes. Y va a llegar, y va a llegar. Y llegó García Reyes que la aguanta. Sigue García Reyes. La mete de tres dedos. Que le buscará Romo. Terminaba sacando Tineo. Por acá complementa a Rieta. Rolando Escobar. La serpiente encuentra completamente solo. Por derecha Glader Caro. Aquí está Caro. Va Glader. Aguanta. Sigue Glader Caro. Está muy solo, eh. Glader Caro que gana la posición. Termina cometiendo infracción sobre Inverla Pantera González. 16 minutos. Cero a cero el marcador. Hablando un poquito de Glader Caro. Un jugador que se formó precisamente en el Aragua Fútbol Club. Estuvo ocho años con la institución. Y fue ganador de la Copa Venezuela el 2017. Tenemos 17 minutos. Cero a cero todavía. Este partido. Que cierra la sexta jornada del torneo de apertura de la Liga Fútbol. Le va a pegar de pierna zurda el arquero Jonathan Justeguis. Ya lo hace. Quieren buscar por acá Romo. Termina peinándola. La va a rechazar Lineker Zafra. La mide César Urpín. Se apoya Luis Guerra. Estaba muy solo. Guerra. Guerra que quería buscar nuevamente Urpín por derecha. Va a llegar Urpín. Va a llegar Urpín. Llegó Urpín. Pero terminó mandándola a línea final. Saque de puerto para la cadena Puerto Cabello. ¿Cuál es la etiqueta que tenemos para este partido, Humberto? Número Liga Fútbol Deporte LT. Ahora en el tiempo de hidratación. Vamos a aprovechar para leer algunos de los tantos mensajes que nos llegan a esta hora. Estamos con la fecha 6. Desde la bombonerita de Puerto Cabello. Por la tele estoy con el TV. Junior Marcano que le pega esa pelota. Quieren buscar a Emilio Rentería. La sacaba Carlos Salazar. La viene a buscar por acá con el pecho José Romo. Que viene el corte de Lineker Zafra. El rebote le queda a Ruiz. Ruiz con Edanjo y Bernabas. Otra vez con Ruiz. Ruiz quiere jugar de memoria. Por derecha con Inmer González. La gana otra vez Edanjo y Bernabas. Navas. Ahora Inmer. Va Inmer. Sigue la Pantera. La marca de Gleider Caro. Inmer que gira. Se apoya en Navas. Y este termina perdiendo la Eferica. La respuesta es de Edson Castillo. Rentería. La pelea con Luis Ruiz. Gana la infracción. Otra vez que vuelve a ganar Emilio Rentería. Varias faltas ha sacado por ese costado. Indetenible. Se había proyectado Inmer González. Y fue al costado en la cobertura. Uno de los volantes centrales. Luis Ruiz. Salió del Zulia. Estuvo, como bien apuntaba Malpica, en la guaira. No tuvo oportunidades en el primer equipo. Ahora llega al Aragua. Fue titular. Dio muchos minutos en el Sudamericano Sub-20. Luego en el Mundial, esa pareja Lucena y Ángel Herrera alrededor del círculo central se terminó imponiendo. Le va a pegar de pierna derecha Rolando Escobar. Ahí está la serpiente. Levanta la pelota al punto penal. Termina ganando de cabeza. Era Juan Tineo. Pero la pelota se va muy desviada. Ya la controla el arquero Jonathan Justice. Es muy común esto, que un jugador llegue tan pronto y de una buena vez se ha triplado. En Monagas ahora pasó recientemente también con lo de Llanosky Reyes y John D'Ercadis. Pero sí, coincido contigo, Lenín. Jugadores que se han ido incorporando ya sobre el cierre del mercado de fichajes. Y de una vez han visto minutos. John D'Ercadis que ya debutó y no desde la banca. Y debutó en Libertadores. Correcto, en Libertadores. Tiene usted toda la razón, Luis Alfredo Malpicá. Ya le pega el arquero Junior Marcano. Querían buscar por acá el peluca. Arenas. Arenas que gira. Arrieta. Está conazo. Qué buena la calidad aquí para Arenas. Iba Arenas. Aparece ahora Escobar. Está el castillo que le va a pegar. Rebotaba en un hombre de Laragua. La salida por izquierda es con Edan y Bernabas. Pivotea por acá Juan García Reyes y lo vieron. La pelota para García Reyes. Aquí puede estar y está. El arquero Junior Marcano que termina deteniendo esa pelota. Era gol. Era gol de Laragua. La pelota larga y qué bien Marcano en el achique. Edan y Bernabas que la vuelve a servir. Romo. Que no llega. Va a buscar a Luis Guerra. La aguanta Guerra. Se anima Laragua. Atención. Luis Guerra. Sigue Guerra. Le queda para el perfil zurdo. Y perdió la esférica. Joan Arenas. La salida de Arenas. Presiona el propio Guerra. Se quitó la marca. Le hizo ver muy fácil. Va Arenas y sigue Arenas. Arenas contra el mundo. Se tiene que apoyar en Arrieta. Y este con Jesús Herrera. Edson Castillo. El venado Rentería que debe jugar de memoria pero no ha aparecido a nadie. Terminaba rechazando César Urpin. Contineo. Contineo. Qué buena chica el de Junior Marcano a lo arquero de fútbol sala. Con su pierna izquierda bloqueó en el borde del área. Ahí el disparo de Juan García. Atento metido en la jugada. Junior Marcano. Pero no salía y va a quedar mano a mano. Juan García con él. Leider caro para el saque lateral. Lo hacen largo. Quieren buscar por acá. A Guerra. La pelota le queda buena. Es el derechazo. Era de Emilio Rentería. Pasó cerca. Pasó muy cerca del arco del Aragua. Sí juega bien abierto por el costado izquierdo de Arenas. Pero Rentería que parte por la derecha. Constantemente se cierra para aparecer como un segunda punta junto con Guerra. Vean. Siempre Arenas va al costado. El que aparece por dentro como media punta. Es a Escobar. Estos dos no paran de generar fútbol. Y vean. Allí con su pierna izquierda en el borde del área. Junior Marcano. Para bloquear ese disparo de Juan García. Muy bien. Muy bien el guardameta local. Lo tenía allí el Aragua. Era el primero del partido. Hasta ahora Héroe Marcano. Aquí hay una infracción. Señoras y señores. Pelota quieta para el equipo de Academia Porto Cabello. Y a ver. Se viene otro amonestado Luis. Sí. El dorsal número 6. César Urpín. Es el nuevo amonestado por parte del Aragua Fútbol Club. Recuérdanos los amonestados por favor. Ed Angel Bernabas. Y ahora César Urpín. Esta era la de Rentería. Que aparece por dentro. Como un centro delantero más. Esta fue la de Urpín y la amarilla. La Cobra que en corto. Lineker Zafra. La salida de Academia Porto Cabello. Juan Tineo. Caro. Gleider. Metía la pelota al frente. Terminaba rechazando Ingmar González. Numeral Liga Fútbol por TLT para todos sus comentarios. Partido dinámico siempre. Acá en la bombonerita. Quieren buscar por acá. Alexander Guerra. Guerra que la pisa. Se quitó la marca. Guerra. Emilio Rentería. Este es Edson Castillo. Va a Castillo. Ingmar González firme con la marca. Y aquí la gana Gleider Caro. Y puede ser caro. El arqueo Lutis. Aparecía Alexander Guerra. Casi, casi ganaba de cabeza. Y la vuelve a ganar otra vez la Academia Herrera. Y aquí está Rolando Escobar. Que le pegaba de pierna derecha. Partido dinámico, eh. Lo da pies para respirar. Y aquí hay una falta, señores y señores. Pelota quieta para el Aragua. Allá amonestación en Academia, Elio. Ahora sí, muchachos. Acaban de mostrar la primera tarjeta amarilla del partido para el conjunto local. A Edson Castillo con el dorsal 18. Sí, la barrera fuerte sobre Guerra. Quizás aproveche ya el principal para el tiempo de hidratación. Estamos rozando el minuto 25. Uy, 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 en el tobillo derecho. Y aquí la de Caro. Los laterales que constantemente se proyectan. Bien, Lutis, atento para cortar el centro. Aparecía como una tromba por ahí Alexander Guerra. Si no la cortaba, probablemente Guerra marcaba el primero para la Academia. Segunda amarilla del campeonato, muchachos, para Castillo. Y efectivamente se realiza el tiempo de hidratación en la parte baja, compañeros. Sí, así es. Los dos equipos se disponen a hidratarse, a revisar nuevamente los planteamientos. La gente aprovecha también para descansar un poco, al menos los expectantes, los aficionados. Mientras que la barra aprovecha también para seguir alentando a sus jugadores en el caso del equipo local. Muy entusiasmado el público el día de hoy. Bastante acogedor, ¿no? Lo que es la momo unérico. Sí, cómo no. Esto es un escenario que realmente, además de que nos ofrece un gran ambiente, un grandísimo ambiente. También nos ofrece grandísimos partidos en la cancha. Bueno, hay muchos mensajes que nos llegan a nuestra etiqueta. Aquí escuchamos las indicaciones de Joe Mercegovia. Incluso en algún momento, muchachos, que se ha hecho puntual a Rolando Escobar y a John Arenas. Precisamente lo que comentaba Humberto, como están causando estragos en la defensa del Aragua, que busquen asociarse aún más de cara al gol. Por su parte, José Manuel Rey le da indicaciones, sobre todo a los jugadores del sector derecho, César Urpín, ya que por ahí cuando se juntan Rolando Escobar, George Arrieta y también Peluca Arenas están haciendo bastantes dobles de cabeza. David López en nuestra etiqueta. Saludo desde Coro, Estado Falcón. Gracias, David. Carlos Vargas también reporta sintonía. Antonio López nos pregunta por las medidas de la cancha. Y si están dentro de lo establecido, recuerden ustedes, amigos, que la FIFA determina un mínimo y un máximo de medidas para partidos oficiales. Es el mínimo de medidas entre ancho y largo para un partido oficial profesionales de 45 metros de ancho y 90 de largo. La bombonerita está dentro de esas medidas, es estándar, entre el mínimo y el máximo. Está en las medidas mínimas. Y el máximo es 90 metros de ancho, es decir, el doble de la medida mínima, y 120 de largo. Sí, son unas medidas como las del Giuseppe Antonelli en Maracay, donde también ha jugado el Aragua Fútbol Club. Así es. Ya la pelota se pone en movimiento nuevamente. Carlos Salazar quiere buscar por acá Romo. Este jugador de cabeza buscando el segundo palo Juan García Reyes, pero ya sale el arquero junior Marcano. Como bien lo decía nuestro compañero Elio Parra Salón, comenzó siendo el titular de este equipo de la cadena Porto Cabello. La pelota que viaja al cielo de Porto Cabello quiere buscar por acá Alexander Guerra. No va a llegar, quien va a llegar es César Turpin. Presionaba Guerra y no evita la salida en limpio del Aragua. Ahí está Guerra. También en sintonía, muchachos, nuestra compañera María Fernanda Lucena. Ahí pendiente de la transmisión de este Academia Porto Cabello Aragua Fútbol Club. La pelota la peinaba por acá Romo, la regresaba Zafra, la controla Tineo. Gleider Caro que le dice juega con el junior Marcano. Efectivamente lo hizo Marcano. La salida con Zafra. Tineo de primera comprometen a George Arrieta. Arrieta. Gana metros Arrieta, mete pelota al vacío para territorio de nadie. Territorio del arquero Jonathan Justice. Que rápidamente sale por izquierda con Inmer González. González. Adelanta Línez González. Ya pasó la mitad de la cancha. Se apoya en el juvenil Edangel Bernabas. Va Navas. Otra vez de cabeza. Inmer González. Por izquierda Navas que mete servicio de pierna zurda. Esférica se pierde por línea final. Amigos y amigos, tendremos tiro de esquina para el equipo del Aragua Fútbol Club. Corríjame Luis, el primer tiro de esquina del partido para el Aragua. Sí, el primer tiro de esquina. Ok, muy bien. Jovangela Noguera nos escribe a nuestra etiqueta. Saludos, Jovangela. Jovado Sepúlveda, nuestro compañero de trabajo en San Cristóbal. Osvaldo Vivenes en Maturín. Gracias, Osvaldo, por cierto, por las atenciones. El Justin Vivenes en el partido de Copa Libertadores el martes. La invitación que nos hiciera Monagas en ese partido histórico para la institución. Muy agradecido por el cordial trato. Aquí hay tiro de esquina para el Aragua. Le va a pegar de pierna derecha Edangel Bernabas. Le pega bien a la pelota Navas. Aquí se viene el cobro. Quiere buscar por acá Romo. Terminaba sacando Lajneker Zafra. El rebote le vuelve a quedar al central de la Academia Puerto Cabello. Va Zafra. Sigue Zafra. Ahora el Peluca Arenas. Arenas. Rolando Escobar. Abierto Castillo. Prefieren tocarla aún más a la derecha para Emilio Rentería. En cara a Rentería que mete pelota buscando a guerra. No se entendieron acá. Saque de puerto para el Aragua. Ya tenemos 30 minutos de este primer tiempo. No se hacen daños todavía. Auri Rojos. Y porteños. ¿Qué dice la parte de la Hagrid? Ahí está posicionando los muchachos. Aplaudió incluso la intención en la última acción de juego en el ataque de Puerto Cabello. Sin embargo, ya en este periplo del partido está tratando de que no quede mal parado su conjunto. Quieren buscar a Luis Guerra por acá. Terminaba cometiendo infracción. El lateral por izquierda, George Arrieta. Señoras y señores, hay tiro libre para el Aragua. A ver, repasemos los amonestados rápidamente, muchachos. Para el equipo de la Academia, el Edson Castillo, muchachos, es el único. Luis Alfredo por el Aragua. Edandil Bernabas al minuto 13 y César Urpin al minuto 23. Muy bien. Aquí hay pelota quieta nuevamente para pegarle de pierna derecha el juvenil Navas. Ahí lo tenemos. Cuánta juventud en la cara de este muchacho. Vanabas para el cobro. Seguramente buscarán a Romo. También está para golpear de cabeza a Carlos Salazar. En el segundo palo espera Juan García Reyes. Atención. Levanta la pelota. Quiere buscar a Salazar. Terminaba sacando Renter y el rebote García Reyes. Pero ya había quedado invalidada la jugada. Habrá pelota quieta desde el fondo para la Academia Puerto Cabello. Ha perdido algo de vértigo el partido. Un ritmo trepidante en los primeros 25 minutos. Cayó un poquito. Ya le pega el arquero Junior Marcano. El balón por los aires que terminaba peinando por acá Alexander Guerra. La regresaba Fajardo. La controlaba Romo. Quiere buscar a Navas. La pelota le queda de rebote. Daño y Bernabas que la levanta por derecha para que aparezca Luis Guerri. Va a ser Guerra. No. El corte de George Arrieta. Volvía a salir el arquero Junior Marcano. La terminaba sacando Arrieta. El pecho era de Urpin. La controlaba por acá Diego Guerrero. El peluque Arenas con el corte. Arenas. Ahora Rolando Escobar. Otra vez Arenas. Y otra vez Escobar. De primera para George Arrieta. Va a levantar la pelota Arrieta. Directo al arco. Muy pero muy desviado del remate. Me parecía que podía hacer algo más en esa jugada. Ahora saque desde Meta para el Aragua. 33 minutos. A diferencia del partido pasado. Que rapidito tuvimos un gol acá. Hay que esperar un poquito más por los goles. Ha habido ocasiones. Aquí Daño y Bernabas mete pelota. Lo ha sido para Luis Guerri. Aquí puede ser. Guerri que engancha. Le queda para la pierna zurda. La aguanta. Guerri sigue. Guerri sigue. Se tardaba en esa jugada. La jugada guerra. Se va por línea final. Y ahora terminaba ganando el saque de la tercera. La cadena por tu cabello. ¿Qué pide a Luis Guerrielio? Que está de tu lado. Hasta el momento. Está todavía con la molestia. Muchachos. Del choque que sufrió con George Arrieta. Hace algunos minutos. Por momentos se cierra Navas. El juvenil aparece por dentro. Como media punta. Guerra sí está más abierto en el costado derecho. Navas bastante activo. Interesante lo de este juvenil. No se ancla en el costado. Y este es Franber Villegas. Sí, muchachos. Está calentando Franber Villegas. Bueno. Veremos si se recupera Guerra. O en definitiva ingresa entonces Franber. Parece que no va para más Viguerra. Está bastante adolorido en el césped. De la bombonerita acá en Puerto Cabello. Muy bien señores. Para todos sus comentarios. Nuestra etiqueta numeral. Liga Pupé por TLT. Ahí cuando le cae encima. El problema es cuando le cae encima. Arrieta. Sobre la pierna izquierda me parece. A la altura de la rodilla izquierda le cae encima. Arrieta a Luis Guerra. Le indican a Franber Villegas que se apure con el calentamiento. Vean. Vean. Vean cuando cae. Vean la pierna izquierda. Y cuando cae todo el peso de Arrieta sobre esa pierna. Ahí. Ahí está. Sobre la rodilla. Uuuh. Se fue con todo allí Arrieta. Y ahora le cobra un mal saque. Precisamente al lateral izquierdo de Puerto Cabello. Ojo. Ahí es ya sin intención. Cuando cae. Peso muerto. Cae encima todo el peso. Le Arrieta sobre esa pierna izquierda. A la altura específicamente de la rodilla. Aquí hay saque lateral ofensivo para el Aragua. Aquí un saque lateral. Es prácticamente un córner. Así lo hacen. Quieren buscar por acá Romo. Ya controla el arquero Junior Marcano. Ex hombre del Zulia Junior Marcano. Vino acá a la academia a buscar más minutos. Juan Tineo. Leider Caro. Tineo. Salida en limpio de la academia. Leineker Zafra. Va a presionar Romo. Terminado jugando para Arenas. Herrera con la jugada. Edson Castillo. Otra vez el peluca. Arenas por izquierda. La sede otra vez para Herrera. La marca es de César Urpin. Jesús Herrera con la jugada de lujo para el peluca. El peluca que metía la pelota de pierna zurda. Se pierde por línea final. Señoras y señores. Hay tiro de esquina para la academia. Ahora se atrevió el juvenil. A ir también arriba. Y una de lujo. Opa. El taco allí para Arenas. Que sigue muy activo en ese cotado izquierdo. Bien peluca. Se escucha que les grita a la gente aquí. Se ha ganado el cariño del público. Arenas precisamente para el cobro de pierna zurda. Está Emilio Rentería para ganar de cabeza. Está Guerra. Está Gleider Caro también. Un poco más alejado. ¿Qué dice en la parte baja del principal, Luis Alfredo? Sí, está hablando con César Urpin y también con Gleider Caro. Porque se están tomando los brazos. Se están agregando. Y no quieren dejar que se ejecute la tranquilidad. Aquí se ve el cobro de Arenas. Lo hacen corto. Quieren buscar a Rentería. Terminaba cortando Juan García Reyes. Que caía Reyes por acá. Luis Guerra. Otra falta sobre Luis Guerra. Señoras y señores. Hay tiro libre para el Aragua. Y quedaba mal también Juan García Reyes. Incluso el principal le decía a Escobar que precisamente es la primera y es la última. ¿Qué le va a estar permitiendo? En los últimos minutos cayó en el terreno de los roces. Juego áspero el partido. Muy buenos primeros 20, 25 minutos. A partir de allí, imprecisiones de lado y lado. Y sobre todo, muchísimo contacto. Ya lo decíamos en el partido aquel contra Estudiantes de Mérida. Por ser una cancha pequeña. Se da también o invita muchas veces al contacto, al roce. Hay poco espacio. En ese partido, Argote sacó unas cuantas tarjetas. Sobre todo en la primera parte. Hay muchas pelotas divididas. Rolando Escobar. Escobar. La serpiente que gira. Se apoya en Edson Castillo. Otra vez Escobar. Por izquierda va a aparecer George Arrieta. Ahora el peluco Arenas. Arenas. Arrieta. Le puede pegar a Arrieta. Le puede pegar a Arrieta. Pégale a Arrieta. No. Termina cortando por acá César Urpin. En saque lateral para la cadena Porto Cabello. Arenas. Joan Arenas. Castillo. Ahora el juvenil Jesús Herrera. 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 La cambió toda. Va a aparecer Glader Caros por derecha. La marca es de Inver González. Caro que la pisa. Quería pasar Caro pero bien allí. En la marca Inver González. La salida de Pierna Zurda que impactaba. En Emilio Rentería y que ya controla Juan Tineo. Tineo que la vuelve a regresar. Quiere buscar a Glader Caros que la peinaba. No conectaba con Alexander González. Quien termina rechazando a Escarlito Salazar. Jesús Herrera. Jesús Herrera. Leinecker Zafra. Por izquierda George Arrieta. Arenas. Rolando Escobar. Escobar. Se mueve atrás. Leinecker Zafra. Y este con Juan Tineo. Va el ex hombre de Trujillanos. Levanta la pelota flotadita. Quieren buscar a Emilio Rentería. Terminaba sacando Inver González. El rechazo de Inver González al centro. Francisco Fajardo de Pierna Derecha. Encuentra por acá a Angilbert Navas. La pisa Navas. Qué bien. Se quitó la marca. Navas se mete pelota diagonal hacia afuera para García Reyes. Pero la cobertura defensiva es el Aynick Zafra. Interesante lo de Navas. Insisto en este juvenil. Ha ofrecido buenas maneras. Calidad técnica. Jugador muy técnico. Y que también vio su primer partido de este torneo. De titular. En la jornada anterior. En el Atlético de Venezuela. Ya que el habitual juvenil venía siendo Joan Montes. Que el día de hoy no está convocado. Ingmer González que levanta las manos. Aparece por acá Romo. Que quiere jugar de memoria. La prende de primera. Edángil Bernabas. El hombre. El juvenil del cual estábamos hablando. Ahí saque de puerta para la academia. Se ha atrevido este muchacho. Sí, sí. A ver. Luis Alfredo. Es la primera convocatoria para otro de los juveniles del Aragua. De Leguizlandaeta. Leguizlandaeta que se encuentra en la banca. Es el otro convocado. Como lo estábamos diciendo. Joan Montes no estuvo convocado para el día de hoy. Viene de estar con la selección sub-20. Que igualó en ese compromiso contra Colombia. Luego ganó en la tanda de penales. Montes estuvo unos 90 minutos como lateral izquierda. Los reportes en la parte baja de Luis Alfredo Malpica. Y de Elio Parra Salón. En el comienzo de la apertura. Montes comenzó siendo ese marcador de punta por la izquierda. Luis Alfredo. Sí. Estuvo siendo lateral por la izquierda. Luego como lo estamos diciendo con la selección. Pero con este cambio en alineación de José Manuel Rey. Edángil Bernabas es el no juvenil. Juega en el volante ofensivo. Y le da entonces la entrada a Imer González. Para ocupar el puesto lateral izquierda. Aquí se viene el contragolpe del Aragua. Juan García Reyes. No, García Reyes. Y mejor aún es juvenil Herrera. Que le robó la pelota por detrás. Es una aspiradora Herrera. Interesante lo de los juveniles. Lo de Navas. También lo de Herrera. Y ojo que queda mal Rolando Escobar, muchachos. Y se prenden las alarmas en el banco de la Academia Porto Cabello. Porque gran parte del juego de la Academia pasa por este hombre. Incluso el pinchazo en la parte posterior del mundo izquierdo era solo. No estaba disputando la pelota, lo sintió solo. Pero todavía no había actividad en el banco, Elio, de la Academia. No, aparentemente nada más es la molestia. Pero no hay nadie en el banco preparado. Ah, no, lo pisa. Lo pisa Diego Guerrero. Ah, lo pisa sobre el tubillo izquierdo. Incluso le hace un gesto luego a Rolando Escobar al árbitro. Pues va y lo pisa. Lo plancha allí Diego Guerrero. Ya se recupera, por suerte, para que no corto cabello Rolando Escobar. Pero sí, hay un pisotón. La pelota atrás para Laineker Zafra. Tenemos ya 42 minutos. 0-0 el marcador. Partido hasta ahora entretenido. Muy vibrante por el tema de la cancha. Se complica el arquero Gino Marcano que termina pegándole de pierna zurda. El pecho es de Rolando Escobar. La pierna derecha de Edson Castillo. Se anima Castillo. Atención. Abre la cancha por izquierda para Arenas. El taconazo no ha aparecido a George Arrieta. Quien sí aparece es César Corpín. Corpín pone a volar la pelota. El pecho de Romo. Qué buena pelota aquí para Daniel Bernabas. Y va Navas. Se quitaba la marca. Navas gana la falta. Qué falta acaba de ganar el juvenil de Daniel Bernabas. Amigas y amigos, hay pelota quieta. Muy peligrosa a favor de la Aragua. Desequilibrante Navas. De lo mejor que ha tenido Aragua. De mitad de campo hacia adelante el juvenil. Aperto a Benizado Vareas. Jugadas de peligro. Aquí en cara. Se mete entre dos. Y saca la falta peligrosa a favor de la Aragua. Está faltando algo más de presencia en ataque a Camión Porto Cabello. Un poco aislado luce Alexander Guerra. Busca constantemente ir hacia adentro Milo Rentería. No nos extrañe ver si esto continúa así en el segundo tiempo a Raudí Guerrero. Que vaya por un costado y juegue de nueve. Metido dentro del área de Milo Rentería. Inclusive muchachos, desde la gerencia se están moviendo precisamente. Para atraer a un delantero ya en estos últimos días que está el mercado abierto. Hay tiro libre peligroso a favor del conjunto de Auri Rojo. Le va a pegar de pierna derecha a Luis Guerra. También está Edangil Bernabas. Se aceleran los corazones Auri Rojos en todo el estado de Aragua. Hay peligro de gol. Ya pinta el principal. Arranca Edangil Bernabas. Directo al arco. ¡El rebote! ¡Gol! ¡Gol! Del Aragua Fútbol Club, José Ramos. Estaba allí como un verdadero cazador aprovechando el rebote. Amigas y amigos, se grita en todo el estado de Aragua. Que el Auri Rojo tiene uno. La academia cero. José Ramos. Sinónimo de gol. Tengo una duda. No sé si la pelota picó adentro en el tiro libre de Navas. A ver. Es gol de Navas. Esa pelota me parece que estaba adentro. Esa pelota me parece que estaba adentro. Y cuando bota. Cuando bota. A ver. Uy. En la primera toma me parece. En la primera repetición. Me parece que se vio un poquito más clara. Me dejaba esa duda. Si es gol de Navas o luego en la segunda jugada de Roma. Aquí mete a la pelota Glader. Caro rechaza. Edangil Bernabas. Lo cierto es que Navas hasta se atrevió a pegarle el tiro libre. Es un juvenil que ha mostrado una personalidad y una calidad tremenda. Rolando Escobar. Estira la cancha por izquierda. Aparece el peluca de arena que levanta la pelota. Rentería. Sale Justis. El rebote. Le quedaba. A Edson Castillo terminó enviándola por encima del horizontal. Lo sigue ganando el Aragua 0-1. Quedó tocado Jonathan Justis. Sí. En el choque allí con un tren llamado Emilio Rentería. Rentería vuelve a ir de 9. Y en la segunda jugada no pudo aprovechar Castillo. Vean, 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 vean. Vamos a seguir. Vamos a seguir aquí. Casi, casi. Sí. Muchachos, se van a agregar dos minutos. Ya prácticamente se está consumiendo el primero. En esta primera etapa. A ver. Lo cierto es que le pegó muy bien a la pelota. Me sigue pareciendo que estaba adentro. Adentro de esa pelota. Cuando bota. A ver, Luis Alfredo. Este es el primer gol de esta temporada para Romo. Sí, es el primer gol. Tiene una asistencia que fue en el juego ante el orante del Atlético Venezuela. Pero es el primer gol para el nacido en Turenca. Tenía rato que no hacía gol de José Romo, por cierto. Rolando Escobar. La cambia toda. Termina apareciendo Gleider. Caro. Tiene tiempo y espacio. Caro que levanta la esférica. La saca a medio. Francisco Fajardo. Arena. Penal. Sí, sí, sí. Penal. 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 Penal para el equipo de Academia Puerto Cabello. Al final de esta primera mitad hay penal para los locales. Aquí lo celebran ya como que si esto se hubiese empatado, ¿no? Celebran con anticipación. Cerca de la jugada del principal, no dudó, Freddy Briceño. Además estaba de frente. Justo estaba de frente. Y sentencia de inmediato el penal. Le pega en la mano derecha a Francisco Fajardo. Claro, aquí la eterna discusión, ¿no? La intención o no que pudo haber tenido Fajardo. Rebota en su pierna izquierda. Tenía el brazo extendido. Le pega en el brazo. Y bueno, el principal marca entonces el penal. ¿Quién lo va a ejecutar? Lenín Caraballo. A ver, señoras y señores. Hay penal para el equipo de la Academia. Se perfila para pegarle la serpiente a Escobar. Aunque los aficionados piden al Peluca. Sí, Corea para Peluca Arenas. Va a ser la serpiente. Y justo estábamos ya al límite, ¿no? Del segundo tiempo que había adicionado Briceño. Hay penal para la Academia. Mano a mano, Rolando Escobar con Jonathan Justis. Aquí se puede venir el empate. Muchísima atención. Rolando Escobar. Arranca Escobar. El paro. El rebote Escobar. Anula. No, 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 no. ¿Y qué pasó? Aquí pasó. ¿Qué pasó acá? A ver. ¿Invasión? Aparentemente eso es lo que decreta el principal, muchachos. ¿Invasión? ¿Pero la invasión de quién? Sobre el área. Y se acabó. ¡Ay! El primer tiempo. A ver. Ya va. Ah, bueno. Que me expliquen qué pasó aquí. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Esto no lo había visto yo, ¿eh? Yo tampoco lo había visto. Ya va. La pelota se estrella en el poste. Toma el rebote Escobar. Pero ¿qué fue lo que decretó el principal? Aparentemente hay una falta previa. Justo cuando la pelota choca, al momento en que los jugadores ingresan al área grande. Ah, esto no es invasión. Sería una falta. Sí. Eso es lo que está decretando el árbitro porque después señala el final de la primera etapa. Pero habría que ver dónde es la falta porque esto sí está complicadísimo, ¿eh? Igual. Si yo no lo había visto, nunca. Igual vamos a estar rectificando todo esto en la mesa técnica, muchachos. Bueno. Para el árbitro principal, el señor Freddy Briseño. No hay para más en esta primera mitad. Vaya forma de concluir un primer tiempo, ¿eh? Vaya forma de concluir un primer tiempo. Penal para la academia que no lo termina cobrando la serpiente Escobar. Y finaliza, ¿eh? Academia Porto Cabello y el Arago Fútbol Club. Rápidamente hay un saque lateral ofensivo para el equipo de la academia. Lo va a realizar Leider Caro. Quieren buscar por acá a Emilio Rentería. Terminaba peinándola otra vez. Quieren buscar a Caro. Otro saque lateral. Prácticamente igual. Muchachos, rapidito, Elio. Cambiosa en la academia. No, muchachos. De momento no hay cambios. Luis Alfredo en Aragua. Ninguno de los cambios, pero todos los jugadores entrando en calentamiento. Perfecto. Repasamos entonces el once del equipo local. Con Junior Marcano en el arco. Leider Caro, el lateral derecho. Juan Tineo, Leine Kersafra. Centrales por la izquierda, George Arrieta. Los volantes centrales, el juvenil, Jesús Herrera. Un volante mixto, Exxon Castillo. Por la derecha trabaja a Rentería. Por la izquierda Arenas, el media punta. Libertad de movimiento para el panameño Rolando Escobar en el frente de ataque a Alexander Guerra. Ya le pega el arquero a Jonathan Justis. La venía a buscar por acá de Ángel Bernabas. El corte era de Gleider Caro. Mete la pelota para Alexander Guerra. Va al choque y termina ganando Diego Guerrero. Aquí está Luis Ruiz. El rebote favorece a Inmer González. Quieren buscar a Romo. Va a cortar la esférica Juan Tineo. Ahí saque de manos para el equipo del Aragua. Aragua con Justis en el arco. Urpin por la derecha es el lateral. Fajardo Salazar. Inmer González por la izquierda. Guerrero y Luis Ruez son los volantes centrales. Edangil Bernabas, el juvenil, volante por la izquierda. Luis Guerra por la derecha. Juan García y José Romo en el frente de ataque. Aquí realicen el saque lateral. Quieren buscar por acá a García Reyes. Romo que le queda la pelota. No encontró a Luis Guerra. La salida de Rolando Escobar que mete la pelota. Lo vacío para Emilio Rentería. Ahora Alexander Guerra. La aguanta Guerra. Cae Guerra. Gana la falta. Señoras y señores, un tiro libre para la cadena de Porto Cabello. El banquillo de suplentes del equipo local. Cuando ahí repasamos la falta de Guerrero sobre Guerra. Elio. Oscar Narváez, el arquero sustituto. Acompañado de Octavio Zapata. Alexis Ramos. Darío Bastardo. Y Sandro Pérez, uno de los dos juveniles. El otro es Edwin Padilla y Raudi Guerrero. Después de este tiro libre, nos va a dar los suplentes de Aragua Luis Alfredo Martín. Aquí se ve el cobro de Rolando Escobar. El balón que la deja soltada del arquero Jonathan Justis. Se complicó muchísimo Justis. Y no lo presionaba nadie. Emilio Rentería. Llega a línea final. Rentería que sirve la pelota. Se pierde por raya final. Señoras y señores. Abraza que de puerta para el Aragua. Los suplentes en Aragua, Luis Alfredo. Joel Semidey. Lewis Landaeta. También está Manuel Trías. Franber Villegas. José Mauricio Parra. José Topito Torres. Luis Lissandro Pérez y Edwin Padilla son atacantes. Estos dos juveniles en Academia Porto Cabello. De continuar esto así. Otra opción para tratar de colocar más hombres cerca del área y en posiciones de ataque. Pudiera ser el ingreso de uno de estos dos juveniles en lugar de Herrera. Retrasar unos metros. Algún volante pudiera ser Rolando Escobar. Quedando como volante 5 Castillo. Un volante con salida Escobar. Y colocar un hombre más en ataque. Uno de los dos juveniles. Padilla o Pérez. Pudiera ser también una de las opciones del que veíamos recientemente en pantalla. Jeremy Nowak, el director técnico de Academia Porto Cabello. ¿Quedó sentido un jugador de Academia, Elio? Lineker Zafra, muchachos. En esa última parece que hubo un choque que terminó afectando el rostro del defensor central. Y aprieta en su preparación desde el banco de suplentes Octavio Zapata. Octavio Zapata se quedó fuera del once de decisión técnica. Sí, así es. Es algo que está siendo habitual ya Jeremy Nowak. Dando cierta rotación en su línea de fondo. Ya le pega el arquero. Jonathan Justiz. El corte defensivo era de Jesús Herrera. La volvió a meter George Arrieta. La regresaba Francisco Fajardo. La peinaba Romo. Juan García Reyes que bien el enganchó hacia adentro. García Reyes que quería pasar. Terminaba cortando Gleider Caro. La viene a buscar por acá César Urpin. Maneja Urpin. Va a levantar la pelota. Centro, mediana altura. Termina sacando Zafra. La maneja por acá la Serpiente Escobar. Está retrasado Escobar. Mete balón al frente para Arrieta. Arrieta con Epson Castillo. Abierto por derecha está Emilio Rentería. Ya lo vieron. Jugaron a él la pelota. Va a llegar Rentería. Y llegó Rentería. La marca de Inmer González. Rentería que mete servicio rastrero. Saca Carlos Salazar a medias. Otra vez el pecho de Emilio Rentería. Se quiere afiltrar. Y la vuelve a sacar Carlitos Salazar. La regresa a la Inequer Zafra. La mide Gleider Caro. La sacaba Edañi Bernabas. La maneja por acá. Joche Arrieta. Que bien la hizo Arrieta. Se quitó la marca de guerra. Arrieta por izquierda. Este es Arenas. Arenas. Encanchó a Arenas. Se quitó la marca. Otra vez lo hizo ver muy fácil. La bicicleta de Arenas. No hay que lo pare. Sigue Arenas. Y va Arenas. Lo pegó directo al arco. No tenía casi ángulo. Ahora saqué de puerta para el Araguao. Ahí en el espacio reducido. Cuando zigzaguea. Esos recortes cortos. De Arenas. Le complica muchísimo. Parece que va a ingresar José El Topito Torres. Con el dorsal número 10. Ya vamos a confirmar. Se quedaba sin ángulo allí Arenas. Pero aún así probó directo al arco. Quizá sea guerra que no estaba. Al menos cuando estuvo por terminar el primer tiempo al 100%. Luego de aquel golpe con Arrieta sobre la rodilla. Jorge Arrieta que vuelve a ganar la pelota. Escobar. El peluco Arenas. Joan Arenas. Calle Arenas. Arrieta. Aquí está Arrieta. Va a levantar la pelota. Aquí está Arreitería. Puede ser. Muy pasado el servicio. Si era un poco más. A donde estaba Rentería. Era el empate de la Academia Portocabello. Aparentemente muchachos va a salir con el dorsal 5. Diego Guerrero en el Aragua Fútbol Club. Y acá. A otro amonestado. Luis. Sí. Al guardameta Jonathan Justice le sacan tarjeta amarilla. Es el tercero. Y va a ingresar de cambio José Topito Torres. Dorsal número 10. Variante ofensiva para el equipo del Aragua. Fútbol Club. Sí. Quizás buscando un poquito de tenencia en el medio campo. Vamos a esperar que ellos nos confirme. Entonces quién sale por parte del Aragua. Ya el balón que viaja al cielo de Puerto Cabello. Quieren buscar por acá a la Torre Romo. Incomodaba por allá Juan Tineo. Y ya muchachos incluso con venda en su cabeza. Lineker Zafra está listo para regresar al terreno de juego por parte de Academia. César Urpin que levanta las manos. Quería buscar por acá a Romo. El rebote le queda de Daniel Bernabas. Guerrero de primera por izquierda para Inmer González. Aquí está la Pantera González. Apertura de la cancha por derecha. Va a llegar César Urpin. La marca era de Iván Arenas que no le permitió seguir avanzar por ese costado. Regresa Lineker Zafra muchachos. Y se hace efectivo la primera modificación del partido. Sale Diego Guerrero con el número 5. Entra con el 10. Tuko Torres. Muy bien la primera modificación. Un volante. Sí, un volante 5. Se retira. En Aragua. Su volante central. Debo Guerrero para que ingrese un volante que se va a colocar también allí en el círculo central. Pero es más un volante 8. Quedará como volante 5 Luis Ruiz. Sin embargo, esta variante me parece responde más a una situación física que táctica. Porque que salga el volante 5. Guerrero al minuto 7 del segundo tiempo me llama la atención. Sí, bueno, José Manuel Rey viene utilizando al topito Torres en esa posición de volante mixto, ¿no? En los últimos partidos lo ha hecho para darle mayor movilidad, ¿no? Al equipo. Claro, pero... Pero está ganando. Sí. Y saca el volante que... Que contiene, claro. Eso, el de más corte defensivo. La pelota la sacaba de cabeza Carlos Salazar. La gana George Arrieta. El rebote favorece a Luis Ruiz. Ahora Guerra. Guerra. La cruzó toda. Era buena la intención. Pero terminaba cortando Juan Tineo. Tineo. Acá Urpín. Se complica Urpín. Levanta la pelota. El pecho era del Romo. Pero hay un detalle. Guerrero y Luis Ruiz pocas veces te rompen línea y van hacia arriba. Y son jugadores más de ir al costado. Cuando tienen la pelota, jugar hacia los costados que filtrarte un pase. Topo Torres. Te va a dar más dinámica, más juego en el medio campo. Quizás eso también es lo que quiere José Manuel Rey. Asegurar más la tenencia. Ruiz y Guerrero son más parecidos. Son más de un corte defensivo. El que se queda para cortar Ruiz. Ruiz. Y ahora va a tener un volante más de salida, más de juego, de tenencia con Torres. Los comentarios son de Humberto Turinese. En la parte baja están nuestros compañeros Helio Parra Salón. Y Luis Alfredo Malpica. Y es una manera de contrarrestar también al rival. Colocar un jugador que detenga más la pelota. Más clarito con la pelota. Y allí puede pasar también la variante de José Manuel Reyada y de Zero Táctico. Otro saque lateral acá para la academia. 0-1 el marcador en 55 minutos. Partido con mucha polémica, con muchas emociones hasta ahora. Igmer González para el cobro. Levanta las manos. Quería buscar a Romo. Terminaba sacando Tineo. Otra vez González. ¿Va a llegar a la línea final? No. Se le termina acabando la cancha, pero gana una infracción. La terminaba cometiendo Gleider Caro. La sufría Igmer González. Señoras y señores, tiro libre para el Aragua. Y amarillo en este caso, muchachos. Para el dorsal 5. Gleider Caro. Segundo amonestado en Puerto Cabello. Sí, clara infracción de Gleider Caro con el brazo. Repáseme rápidamente los amonestados en la academia, Helio. Edson Castillo y Gleider Caro, muchachos. Muy bien. Y por el Aragua, Luis. Medañi Bernabas, César Urpín y Jonathan Yuskis. Ahí vemos a Joey Mercegovia, el asistente técnico. Gleider Caro, posiblemente planificando alguna modificación. Aquí es pelota quieta para el Aragua. Opción clara de gol. Espera García Reyes. Allí lo tenemos. También está Romo. Carlos Salazar. Y Francisco Fajardo. Mal cobro de Ángel Bernabas. Atención. La meta rastrera buscando García Reyes. Era jugada de laboratorio acá. Pero muy bien estaba la defensa de la academia de Puerto Cabello. Otro saque lateral para el equipo visitante en esta oportunidad. Allá lo realiza Inmer González. A Inesker Zafra que termina sacando la esférica. Joan Arenas. Qué recurso para despejar la pelota. Acá la regresa Carlos Salazar. Edángel Bernabas con el control. Van Abas. Quería hacer la diagonal hacia el centro. Se terminó encontrando una pared allí en la defensa de la academia de Puerto Cabello. La explota a cualquier parte Juan Tineo. El peluca Arenas. Ya salió Arenas. Ya había salido la pelota. Ahí saque lateral para el Aragua. Tenemos 58 minutos. 0-1 a favor del equipo Auri Rosco. Numeral. Liga Fute por TLT para todos sus comentarios. La peinaba para Carlos Robo pero cometía falta mientras lo hacía. Otra pelota detenida en esta oportunidad para el equipo de la academia de Puerto Cabello. Mal saque. Mal saque. Ya hemos tenido dos en este partido. Uno por parte de la academia. Ahora esto por parte del Aragua. Aquí la peleaba. Torres. Herrera. Jesús Herrera. Herrera. Edángel Bernabas. Romo. Sigue por la raya Romo. Hay otro saque lateral. Y por ahí se prepara con prisa Lisandro Pérez. Uno de los juveniles de Puerto Cabello. Muchachos. El dorsal 19. Ahí está. O Pérez o Padilla. Por ahí podía pasar la variante. Ambos son atacantes. Saldría Herrera. Lo planteaba hace un rato. Aquí la pelota le queda a Juan García Reyes. Y se comunicaban Edángel Bernabas y García Reyes. Para sumar un hombre más en ataque. Veremos en definitiva entonces. Se termina de producir el cambio. Estamos rozando ya el minuto 15 del segundo tiempo. Y sigue ganando Aragua. Luis Ruiz que levantó a la esférica. Se encontraba el pecho de la Eneker Zafra. Levantó a la pelota que comprometía George Arrieta. Aquí le ganaba Luis Guerra. Torres. Guerra. Guerra. La cambió toda. Terminaba rechazando Gleider Caro. Emilio Rentería le fue con todo desde atrás. Inder González. Que sigue así. El principal. Vuelve a caer Emilio Rentería. Señoras y señores. Hay tiro libre. Es peligroso. A favor de la cadena. Porto Cabello. Y se viene otro amonestado en el partido. 1, 2, 3 le dice Griseño. Marcándole lo reincidente que ha sido. A Guerra. De ahí la amonestación. No lo pudieron parar a Emilio Rentería. Que se ingresa Pérez, el juvenil. Seguramente Pérez irá al costado. Y jugará con un doble punta. Acá en la Porto Cabello. Corriendo un poquito más hacia adentro. A Rentería. Para ir con guerra en el frente de ataque. En este caso para que se acompañen. Los dos puntas de Puerto Cabello. Tiro libre a favor del equipo de la Academia Porto Cabello. Se perfila para pegarle de pierna derecha. Rolando Escobar. También se aceleran los corazones porteños. Hay una opción clara de gol. Puede ganar de cabeza Emilio Rentería. También está Lainez Kersafra con todo y venda. La va a servir el peluca. Arenas otra jugada. De laboratorio que no quedó en nada. La terminaba sacando Ruiz. Por acá George Arrieta. Arrieta la marca de Ruiz. La cortaba a Luis Guerra. La viene a buscar Rolando Escobar. Le queda a Ruiz. Ahora Torres. Torres. Esto es cambio de frente por izquierda para que llegue Daniel Bernabas. Y aquí puede ser. Se anima el Aragua. Nava que va. Nava que sigue. Nava que cae. Y Nava que pierde la esférica. La salida desde el fondo del peluca Arenas. Mira dónde está Joan Arenas. Arenas. Lainez Kersafra. Zafra. Otra vez Joan Arenas. Mete la pelota por la raya para el Venado Rentería. La marca de Inver González. Dos experimentados por esa raya. Arenas. La pelota que le queda. Edson Castillo. Castillo que gira. Quería meter la esférica. Buscando a Rolando Escobar. Terminaba sacando guerra. La controla Zafra. Le quedaba largo el control. Se apoya a Vengar. Arrieta. Qué perdió. Vierta por acá la pelota. Númeral Liga. Júdbe por TLT. Por allí pueden seguir interactuando con nosotros. Se hace efectiva la modificación, muchachos. Sale con el 30 Jesús Herrera. Juvenil. Entra con el 19 Lisandro Pérez. También juvenil. Y va a ir adentro. Ahí ya se lo dijo Pérez. Va a ir adentro. Rentería. Un doble punta. Ahora en la cadena Porto Cabello con Rentería y Guerra. Quedándole el costado derecho entonces. Es Lizandro Pérez por la izquierda. Arenas. Y detrás de ese cuarteto de atacantes, Rolando Escobar. Suma un hombre más en ataque. Mayor presencia dentro del área con Rentería y Guerra. Ya le pega el arquero Junior Marcano. El balón que viaja al cielo después. Incluso llegó a entrenar en Trujellanos. Y de repente fue anunciado por acá en la Porto Cabello. Dos arqueros que trajo la Academia para este torneo de apertura 2018. Sí, recuerden que Leo Morales, quien jugó en segunda división con este equipo, ahora está en Zulia. Correcto. Rolando Escobar que mete la pelota al frente. Quería buscar a Guerra. Terminaba sacando Carlos Salazar. García Reyes. García Reyes. Uy, qué bien se quitó la marca. García Reyes lo hizo ver muy fácil. La tocó para Edán Gilbernavas. Termina sacando la Academia. Acá es Lizandro Pérez. Lizandro Pérez que la aguanta. Pérez que gira. Y gana la infracción. La coroña en corto. Playber caro. Este es Juan Tineo. Otra vez caro. Va caro. Tiene por derecha a Lizandro Pérez. Ahí la pelota. La marca de Inmer González. Sigue Lizandro Pérez. Pero había una falta. Había una falta en ofensiva. Lizandro. Señoras y señores. Hay balón detenido para el Aragua. Jugó a ser amarilla esta. La patada de Pérez. Me recordó aquella de Navas. En el primer tiempo. Esa patada. Por detrás se rendería. Que fue amarilla para Navas. En esta ocasión no lo fue para Pérez. Incluso también con el brazo arriba, muchachos. Sí. Ya tenemos 66 minutos. 0-1 Logan Aragua. Estaría sumando su segunda victoria de manera consecutiva por los momentos. Torres. Otra falta a favor del equipo de Oro y Rojo. Se queja Rentería. No le gustó la sentencia. Un Aragua, muchachos. Que antes de la victoria de la jornada pasada tenía 11 partidos seguidos. Sin conocer lo que era la victoria. En esa racha negativa. Solamente 4 puntos con 4 empates. Que obtuvieron y 7 derrotes. Aquí la pelota al ir. Final para Daniel Bernabal. La volvió a meter. Salida. Efectiva de Junior Marcano. Y antes de esa victoria contra Atlético Venezuela. La semana pasada. ¿Cuál había sido la última victoria de Aragua? Luis Alfredo. La última victoria del cuadro de Aragua. Aragua fue en la temporada pasada precisamente ante el Deportivo Táchira. El 16 de septiembre. Un gol por cero. Tanto anotado por el colombiano Harold Herrera. Uy, desde septiembre tenía que no ganaba. Sí, señor. Un golazo de Harold Herrera. Fue de media volea ahí. El pecho es de Edson Castillo. La presión era de Daniel Bernabas. Castillo. Lissandro Pérez. Pasó Gleider Caro. Aquí está Pérez. Pérez. Tienen corto Joan Arena. Se ha complicado en par de oportunidades Pérez. Gleider Caro. Torres con el corte. La ganó muy bien el topito Torres. Y aquí puede ser. Se anima Aragua en el contragolpe. Va Torres. Torres que la aguanta. Torres que gira. Torres que toca ahora con Luis Guerra. Guerra. Le puede pegar Guerra. No prefirió abrir la cancha. Por derecha para que aparezca César Urpin. Va a levantar la pelota Urpin. Directo al arco. No centro shoot. Ahí que quería educar. La pelota se perde por línea final. Abraza que de meta para el equipo de la Academia Puerto Cabello. Y tiene rato que no gana Luis Alfredo. Dos partidos seguidos Aragua. En condición de visitante sí. Tiene bastante tiempo que no gana. Incluso la última vez. Fue en el torneo de apertura del 2016. Cuando el Aragua derrotó al cuadro de Mineros y Estudiantes de Caracas. Un par de años. Sí señor. Un par de años que tiene el equipo de la Aragua sin ganar. En condición de visitante. Dos juegos seguidos. De momento lo está consiguiendo. Arrieta. Aquí está George. Aparecía Rentería. La cortaba Luis Ruiz. La despejaba César Urpin. La manejaba Romo. José Romo. Le quedó acá la pelota a Luis Guerra. Se quitó la marca de guerra. La marca era de Zafra. En la segunda jugada se repuso el defensor central de la Academia. 68 minutos. 0 por 1 el marcador. Número Liga Fútbol para todos sus comentarios. Liga Fútbol por TLT para todos sus comentarios. Si no, no cobramos. No, no. Leineker Zafra. Hay muchos tweets por ahí, ¿no? Sí, bastantes. Alexander Guerra. Rolando Escobar. George Arrieta. Arrieta. Edson Castillo. Leineker Zafra. Va Zafra. Emilio Rentería. Le quedó el rebote a Rolando Escobar que se quitó la marca. Escobar lo hizo ver muy fácil. Escobar que abrió la cancha por derecha para Joan Arenas. Y va a llegar Arenas. Y llegó Arenas. Y Arenas que encara. Le queda el perfil sur. Después de pegar a Arenas. La pared se llamaba Ingmar González. Se cambió de banda. Ahora Pérez, el juvenil, por la izquierda. Otra vez la esférica. Kleider Caro que la levanta. La sacaba Carlitos Salazar. El partido ha ganado en rapidez, señoras y señores. Pero en este momento viene el tiempo de hidratación. A los 69 minutos habrá charla técnica acá. Y José Manuel Rey está llamando a Franber Villegas. Otra vez Franber que se levante. Sí, se acaba de levantar. Incluso ya se está poniendo la camiseta. Muy bien, señoras y señores. Estamos cerrando la sexta jornada del torneo de apertura de la Liga Fútbol. Ve que tú vives a través de la tele tuya para toda Venezuela. Y Gol Tri para a lo largo y ancho del continente. 10 de marzo de 2017. En la goleada 5-0 frente al Zulia. Fue el último gol que marcó José Romo con Aragua. Tenía casi un año. Bueno, buen dato allí, Grich Suárez. Con el dato entonces de la efeméride y el gol de José Romo. Casi un año. Desde que llegó Romo acá no se ha caracterizado por ser un goleador. Ahí está. Comenzó muy bien el año pasado. Sí, la repetición del gol. La pelota que botaba aparecía adentro. Ahí nos dejó la duda. Ahí estaba como un cazador dentro del área. José Romo para aprovechar la segunda jugada tras el rebote. Y de cabeza entonces tener en ventaja por ahora a el Aragua Fútbol Club. Quedan 20 minutos más los que agregue el principal. Todavía queda rato. Queda partido, Lenín. Tome, tome agua, José Manuel. En Puerto Cabello, muchachos, aprovecharon el break day de hidratación para revisarle el vendaje a Lineker Zafra y algunas recomendaciones a Edson Castillo, que está quedando algo errático ya al momento de retroceder. Y que está como único volante 5 en el equipo tras la salida de Herrera. Es correcto. Gleider Caro va a levantar la pelota. ¿Tiene corte Lineker Zafra y lo rápido? Sí, tiene vendaje. Recuerden, una acción de pelota detenida que recibió un fuerte golpe en la cabeza. Muy bien. Aquí realizan el saque lateral. Terminado sacando Carlos Salazar. La viene a buscar por acá. Le da Angel Bernabas, el juvenil. Metía pelotazo largo, largo. Ponen a correr a Guerra. Va a llegar Luis Guerra. Y llegó Guerra. Guerra que la mete de primera para García Reyes. Aquí puede ser. Se anima García Reyes. Salida del arquero Juno Marcano. Complementaba. Gleider Caro para despejar la pelota. No estuvo fino en el control. Sí, aquí hay contragolpes que inició Navas con el cambio de costado para Guerra. Casi sin verlo. Un cambio de unos 30, 35 metros. Tomó adelantada a la saga de Academia Puerto Carello este contragolpe. Pero, vean, el cambio de costado de Navas. Visión de juego para el chamo. Y estaba solo Juan García. Sin embargo, en el control se le va a alargar y lo anticipa Caro. Muchachos en Aragua. Va a salir cuando así lo decida José Manuel Rey con el 19 José Romo. Rolando Escobar mete la pelota para Joan Arenas. El peluca que se quitó la marca Arenas hacia adentro. La horizontal vuelve a girar. La toca por derecha para Rolando Escobar. Le lanzó acá un ladrillo de 100.000 kilos. No llegó Rolando Escobar. Ahí está el cambio, muchachos. Entra Franber Villegas con el número 7. Y sale José Romo con el orzal número 19. Bueno, delantero por delantero. Hasta ahora no le ha resultado la variante al profesor Nowak. Un atacante más. Correr hacia adentro a la entería. Más presencia dentro del área. No ha estado en los últimos minutos fino. Sobre todo en el último pase acá en Puerto Cabello. Se diluye lo que intenta generar. Lo controla Aragua Fútbol Club. Ahí está el autor del gol, José Romo. Sustituido ahora por Franber Villegas. Aquí no hay variante táctica. Atacante por atacante. Distintas características en los delanteros, pero no hay variante táctica. Sí. Romo es más un punta de lanza. Franber Villegas se puede mover más por todo el frente de ataque. Y se puede dilar una bala también. Sí, sí. Aquí hay pelota. Aquí está para la academia Puerto Cabello. Le va a pegar de pierna derecha Rolando Escobar. Está Zafra. También está Guerra. Ya levanta la pelota. Quiere buscar a Glader Caro. Controla el arquero Jonathan Justes. Llegaba para golpear de cabeza. Glader Caro ahí está. Lo cierto es que con Villegas en el retroceso sí gana su nombre más ahí que te eche una mano en mitad del campo. De hecho, está jugando las espaldas de... Vean dónde está. Sí, parece un sistema 4-2-3-1 detrás de Juan García. De Juan García que queda como única punta. Y Franber Villegas más atrás. Aquí termina recuperando la pelota Franber Villegas. Villegas tiene tiempo y espacio. Le pone velocidad Villegas. Qué buen toque aquí para Topito. Aquí puede ser Topito Torres. Se enganchó dos veces Torres. Ahora Luis Guerra. Guerra. La pared de era de Leiniger. Zafra. La salida de Emilio Rentería. Zafra. Por izquierda. Rolando Escobar. Se anima a la academia. Atención. Escobar. Escobar. Quería buscar el cambio de frente para Arenas. Terminaba golpeando en César Urpin. Edson Castillo. George Arrieta. Arrieta. Escobar. Gil Escobar. Termina perdiendo la esférica. Pero había una falta priva en la jugada de Creta y principal. Se está desvaneciendo ahí en tres cuartos de cancha la propuesta de Camel Portocabello. Raúl de Guerrero. Puede ser una opción para destrabar esto. Precisamente es el hombre que ya está a un costado de la cancha para ingresar, Humberto. Ya desequilibrante, escurridizo. Se está estrellando allí contra un muro que bien ha plantado Aragua. Estaba ordenado, disciplinado, en defensa. Y no le ha resultado hasta el momento, lo decíamos hace un rato, la modificación. Ahí está, bueno, Raúl de Guerrero. Va a salir con el 19. En este caso, Lisandro Pérez, muchachos. Sí, ya había hecho el cambio juvenil por juvenil. Y ahora entonces se retira el jugador de la norma, Lisandro Pérez. Jugó, ¿cuánto? ¿15 minutos? Sí, más o menos. Para que ingrese Raúl de Guerrero. Se mantendrá Rentería por dentro con Guerra. Y Guerrero irá entonces al costado izquierdo donde estaba trabajando Pérez. Ya le pega el arquero Jonathan Justis. El taconazo de lujo era de Franber Villegas. Quería conectar con el Andy Bernabas. La controla por acá. Inmer González. La vuelve a meter. La sacaba. Glader Caro. La controla Edson Castillo. Rolando Escobar. Qué bien el toque acá de Escobar para Raúl. Guerrero, Guerrero que le puede pegar. Enganchó Guerrero, Guerrero. Y le esto al arco. Muy desviado. Muy, pero muy, pero muy desviado. Ahora saque de puerta para el Aragua. Guerrero trabaja por la izquierda ahora. Guerra con Rentería. Escobar Arenas que están sueltos. Se mueven todos en el frente de ataque. Tenemos 77 minutos. 0 a 1 está ganando el Aragua. Y las indicaciones, muchachos, de Jeremy Novak, desde allá arriba, desde el otro edificio, va directamente al banco de suplentes. Y Daniel Bernabas. César Corpín. Corpín levanta la pelota. La termina rechazando. Enesker Zafra. Ahí saque lateral para la Academia Porto Cabello. Lo realizan rápido. Alexander Guerra. Luis Ruiz. A ver, Elio, ya la Academia ha realizado todas sus modificaciones, ¿no? No. Todavía le queda una sustitución. Solamente ha tenido el ingreso de Pérez y Guerrero. Aquí meten el cambio de frente. Quieren buscar a Gleider Caro. Terminaba sacando Ingmar González. Frammer Villegas. González. La ganaba otra vez Gleider Caro, que metía la pelota. Se impacta en un jugador de la Aragua. Se pierde por línea final. Amíguese, amigos. Tendremos tiro de esquina para la Academia Porto Cabello. Ahí vemos a Jeremy Novak dando las informaciones. Aquí se va a venir el cobro del tiro de esquina. Balón pasado, el segundo palo. Ganaba de cabeza Zafra. La regresaba César Urpin. La vuelve a meter Rowdy Guerrero. Otra vez Urpin con el corte. Y ahí me parecía que era Alexis Ramos el que conversaba con Jeremy Novak. Sí, precisamente el ocho era el que estaba recibiendo las indicaciones desde el techo. Arenas. Mete pelota al vacío. Va a llegar por acá Gleider Caro. También está Escobar. Gleider Caro que mete el servicio. Medio en la altura. Sacaba Ingmar González. Rowdy Guerrero de larga distancia. Se va desviado. Abrazaje de puerta. Otra vez para el equipo de Larago. Nos acercamos al minuto ochenta. Lo sigue ganando el Audi Rojo. Bien Aragua en el control del partido. Lo ha ido cedando de a poco a Academia Portocabello. Neutralizando las variantes del equipo local. Gana de cabeza a Rowdy Guerrero. Aquí Alexander Guerra la toca para Joan Arenas. El peluca que quería contarla. Le terminó saliendo defectuosa la jugada. Sacaba César Urpin. George Arrieta. Escobar. Guerrero. Levanta la pelota cruzada. Quieren buscar por acá a Gleider Caro. Y va a llegar Caro. Y va a llegar Caro. Y llegó Caro. Gleider Caro. Otra vez la vuelve a meter. Y la sacaba César Urpin. George Arrieta. Otra vez de pierna surda. La levanta. Aparece por acá. Y van Arenas. 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 De pierna derecha. ¡Gleider Caro! El arquero Jonathan Justi se queda con la esférica. Ha llegado el equipo de la Academia Portocabello. Le falta un centímetro a Guerra. Ligeramente rozó esa pelota. Le faltó un centímetro. Vean. ¡Uh! Cerraba también por allá. Castillo. Estaba sumado en ataque. Dejó la banda hace rato Arenas. Aparece con libertad de movimiento detrás de las puntas. Jonathan Justi se tira en el gramado. Se lo queja de un dolor. Y atención que ya Justi se está amonestado. Cualquier situación acá puede ser perjudicial para el Aragua. Están pidiendo incluso la asistencia, muchachos. Fíjate que tenía allí un vendaje en ese muslo de la pierna izquierda. Se toca la cara posterior. Sí, y luego de la jugada del penalti también se estaba sintiendo un dolor. Bueno, próximos partidos de Academia Porto Cabello. En la jornada 7 visita Marinas a Zamora y luego a Mineros en Puerto Ordaz. Upa, que par de partidos duros, bravos para Camero Porto Cabello. Recibe el local Aragua a Mineros de Guayana. Y posteriormente visita a el deportivo Anzo Ategui. Son los partidos entonces. Los dos próximos para cada equipo. Todavía sigue tendido en el terreno de juego. Luis, el arquero Jonathan Justis. ¿No se ha parado Semidey a calentar? Bueno, hace rato pararon los jugadores que se encontraron en el banco de suplentes. Los cinco jugadores que quedan. Pararon el calentamiento, pero no, no se ha parado a llevar Semidey nuevamente. Muchachos, si se prepara en Porto Cabello con el 17, Edwin Padilla. Va a estar ingresando en cualquier momento por el 28, Alexander Guerra. Es más, se está haciendo efectiva la modificación. Sale con el 28, Alexander Guerra. Entra con el 17, Edwin Padilla. Última modificación de Academia Porto Cabello. Muy bien. Edwin Padilla en sustitución de Alexander Guerra. Estuvo siempre cerca Alexander Guerra. Generalmente tuvo servicios de mediana altura por ambos costados. y siempre le faltó centímetros para poder ganar las pelotas. Y hay otro cambio, pero ahora en Aragua, muchachos. Incluso hay reclamos por parte de los jugadores de Academia, porque Luis Guerra, quien es el sustituido, estaba tendido en el césped. Sí, va a ingresar José Mauricio Parra, con el dorsal número 8. Bueno, se retiró un atacante por otro, Edwin Padilla. Jugador que llegó cedido desde Zamora. Ya había debutado el semestre anterior, siendo jugador de la norma. En Zamora Fútbol Club, Edwin Padilla. Nativo del Estado Carabobo. Está eufórico ahí José Manuel Rey. Ya ponen en movimiento la pelota. Le queda Daniel Bernabas. Navas, ¿qué quería pasar? Pero termina cayendo. La salida en limpio de Academia. Portó cabello de Raúl y Guerrero. Guerrero. Termina metiendo la pelota por derecha para Arenas. El perfil zurdo de Arenas. Podría conectar acá. Era con Padilla. No logró conectar de buena pelota la esférica. Gleider Caro. Gleider Caro. Arenas. Joan Arenas. Edson Castillo. Enganchó Castillo. Le queda para la pierna. Surja. El remate se va por encima del horizontal. Volvió a probar Edson Castillo de larga distancia. Y se lamentan todos los locales, muchachos. La pedía allí Padilla. Le marcaba el pase. Vean el movimiento que hace en diagonal Padilla. Sin embargo, recorta hacia adentro Castillo. Se lleva las manos al rostro Padilla. Pedía que filtraran esa pelota recién ingresado. Juvenil. Tres juveniles hoy en la convocatoria de cambio a Porto Cabello. Herrera que comenzó como el juvenil. Luego ingresó Lisandro Pérez. Y ahora ingresa Edwin Padilla. Ya utilizó los tres juveniles hoy Jeremy Nowak. Herrera un buen partido. Lo que tuvo en la cancha mostró cosas interesantes. Jesús Herrera. Aquí hay saque lateral para el equipo del Aragua Fútbol Club. Ya levanta las manos Higmer González. La regresaba Gleider Caro. Se regresó a la cortesía. Otro saque lateral para el Aragua. Tenemos 85 minutos. 0-1 a favor del Aragua. Liga Fútbol Club por TLT para todos sus comentarios. Ya los últimos cinco minutos finales. Quieren buscar a Juan García Reyes. Cae a Malhuantineo. Controla el arquero Junior Marquiano. Zafra. Adelanta líneas la academia. Leinecker Zafra. Por izquierda George Arrieta. Otra vez Leinecker. Se muestra y la recibe. Rowdy Guerrero. Edson Castillo. Castillo. Tira Castillo. Otra vez Guerrero. Emilio Rentería. Rentería que la aguanta. Ahora el pique Rentería hacia afuera. De larga distancia quería probar. Impacta en la defensa del Aragua. No. El principal dice que saque de meta para el equipo del Aragua. El desespero en Academia Porto Cabello. Algo de desorden ahora sí. En la búsqueda de la igualdad. Muchos cambios, variantes. En este segundo tiempo tratando de desarticular esa firme y sólida defensa. De Aragua. Muy buen comportamiento defensivo de la visita hoy. Dejó el cero en el arco en el Estadio Nacional de Irius de Uriarte el pasado fin de semana. En esa victoria 0-4. Contra Atlético Venezuela y lo propio está haciendo hoy. Iván Arenas quería desbordar por la izquierda. Aparecía echando una mano defensiva a Fran Bermillegas. El mismo realiza el saque lateral. Quiere buscar por acá García Reyes. La aguanta García Reyes. La ganó muy bien García Reyes. Quedó corto el pase. Cortaba Laini Cresafra. Por izquierda la apertura de la cancha. Agarra metros. George Arrieta. Edson Castillo. Por derecha. Gleider Caro. Va a levantar la pelota. Gleider Caro. Va a ser rastrero buscando. Hay Pelé Canas. Que de chilena quería impactarla. Pero se puede. Ya deja lo que salga. Suma un montón de jugadores. Es difícil posicionarlos en campo. Llegan en manada los jugadores de Academia Puerto Cabello. Ya en este contrafinal de partido. Cana de cabeza Gleider Caro. La regresaba Torres. Otra vez Juan Tineo. La pelea. Rentería. La controla Castillo. Edson. Edson Castillo. Hace la diagonal hacia afuera. Raulí Guerrero. Va a pasar Arrieta. Pasó Arrieta. Guerrero. La pelota para Jorge Arrieta. Marcaba César Urpin. La tocaba de primera para Edson Castillo. Arrieta que mete la pelota que impactaba en Torres. Complementaba Urpin. La venía a buscar por acá. Dinesker Zafra. Arrieta. Y otra vez Zafra. Raulí Guerrero. Guerrero. Se anima Guerrero. Tiene el tiempo. Está se le fue. ¡Gol! El remato de pierna derecha. Habían dejado una autopista allí por donde pasaba. Raulí Guerrero. Abraza que de puerta para la visita. Cuántos disparos por arriba y desviados hoy en Academia Porto Cabello. Han se ha llegado muchísimo. Pero sin precisión los reclamos de Justis a sus volantes por todo el espacio que le siguieron a Guerrero. La pierna absurda de Justis que pone a volar el balón. Gleider Caro con el rechazo. Caída por acá. Luis Ruiz el principal de ese candidato. Dinesker Zafra. La toca por izquierda. Que termina apareciendo es Raulí Guerrero. Guerrero. Padilla. Castillo. La pide Escobar. También Caro. La pelota para Gleider Caro. Atención. Gleider Caro que levanta la EF. Cala. Pasado. Tan pasado que no hay nada. Pedido el penal en su Castillo. Pero no hay nada. Castillo no hay nada. La pide. El principal le indica a Jonathan Justis que se apure con la jugada. Ya que en otras oportunidades ha tardado un poco con el saque de meta. Ya nos acercamos al minuto 90. Vela agregado por allí muchachos. Aparentemente van a agregar tres minutos muchachos. Muy bien. Tres minutos más. La medida por acá. García Reyes. Zafra. Lineker. El ex hombre del Deportivo Anzuategui. Aquí le ganaba a Fran Berbillegas. Atención que se anima el Aragua en el final del partido. No. ¿Quién le parece muchachos hasta el momento la figura? A mí me gustó mucho el juvenil Navas. ¿Qué opina usted? Luis Alfredo Malpica. Me gustó Daniel Bernabas en la primera parte. Y también me gustó Carlos Salazar. Elio. Sí. Lo de Navas fue muy bueno. Sobre todo en el primer tiempo. Y sería bueno saber cuáles son las impresiones de José Manuel Reyes. Y también. Me gusta lo de Daniel Bernabas. Padilla. La aguanta Padilla. La ganaba Torres. Torres. Mete pelota al frente. Queremos cara a Villegas. Juan Tineo. Por derecha. ¿Quién aparece? El peluca Arenas. La marca es de Daniel Bernabas. Arenas. Sí, Arenas. Va Arenas. Arenas. El perfil zurdo. Levanta la pelota. Va a aparecer Padilla. Primero Jutis. Quedaba mano a mano. Raudí Guerrero. Bien la salida del arquero. Jonathan Jutis. Lleva en los centros. Resiste. Aguanta ahí. Aragua. Arenas por la izquierda. De media punta. Por la derecha. Lo intentó de todas las formas. Aquí mete la pelota por izquierda para Franmer Villegas. Termina va sacando Zafra. La controla. Arenas. El peluca. Otra vez va Arenas. Termina cayendo. Señoras y señores. Hay tiro libre. Para el equipo de la academia. Seis minutos. Bastante, ¿no? Seis minutos, ¿no? Tarjeta amarilla para Mauricio Parra por parte de la Aragua Fútbol Club. Me parecen mucho los minutos de tiempo agregado. Doblegaron lo que... Tres minutos, muchachos. ¿Cómo? ¿Tres minutos o seis? Tres. Tres. Ah. Tres minutos fue lo que nos dijo el delegado de la mesa técnica. Así sí. Le va a pegar a la pelota Rolando Escobar. Puede ser una de las últimas para el equipo de la academia Puerto Cabello. Escobar que arranca. Sirve el apel. Onda. Balón de segundo palo. Saca Carlitos Salazar. Complementa Torres. La controla por acá. Dan Gilbernava. Pasó García Reyes. Se puede venir el contragolpe. Defiende tres. Atacan tres. Es Dan Gilbernava que va. Se llenaba. La toca para García Reyes. Bueno, el corte defensivo era el propio Rolando Escobar que echó una mano defensiva. Y aquí mete un patadón Rolando Escobar que ni le cuento. A la figura del partido ganaba. Claro, infección la del panameño. Termina protagonizando la última acción. Pudiera ser esta una de las últimas en el partido. El juvenil buscó asociarse con Juan García. Y luego él fue allí al costado a buscar el rebote y a esconder la pelota. La patada de Escobar. Tercer amonestado de Puerto Cabello, muchachos. El panameño Rolando Escobar. Ya tenemos 93 minutos. Hay pelotas detenidas para el Aragua. Lo va a ganar el Auri Rojo. Queda poco tiempo en este partido. Vibrante partido por demás. Se perfila para pegarle de pierna derecha a Mauricio Cova. Mauricio Parra. También está Franber Villegas. La cobra en el corto Parra. Inteligentemente la estrella en trentería. Y ahí saque lateral para el Aragua. Bueno, la tenemos 94. Entonces si fueron 6. Marcaron 6, pero el delegado nos había dicho 3. El delegado es el que está despistado. Sacaba Caro. Rolando Escobar. Ganaba Navas. Aquí caía precisamente Daniel Navas. La ganaba Mauricio Parra. Franber Villegas. Hace Villegas. Cae Villegas. No hay nada, dice el principal. El robo era de Gleider Caro. Apertura la cancha por izquierda. Con George Arrieta. Edson Castillo. Leinecker, Safra. Safra. Mete balón a territorio de Igmer González que termina rechazando. La regresa Gleider Caro. La mide por acá Carlitos Salazar. Otra vez la mete el Leinecker, Safra. El control era de Torres. Y aquí se puede venir el contragolpe. Atención. Ataca Franber Villegas. Con una bala. Va Juan García Reyes. La tocó para García Reyes. Otra vez le quedó hipómoda. No la supo controlar. Otra vez en el control. Es raro el goleador. No suele fallar en estas. Ha tenido dos. Saca el centro de guerra. Ahora esta. Y en el control. Para quedar mano a mano. Le ha rebotado la pelota. No la ha podido dormir. No la ha podido controlar correctamente. Arenas. Edson Castillo. La pide Raúlí Guerrero. Prefirió cambiarla toda. Va a aparecer Kleider Caro. La bajó Caro. La marca de Parra. Kleider. Claro. Directo al arco. Entre la desesperación y el tiempo. Sí. Terminaba frustrado. Academia Portocabello. Ya sin ideas claras. El esfuerzo. Algo de desorden. En esa búsqueda constante del arco rival. Se le cerró hoy el arco. Pero mucho crédito. Mérito para el comportamiento hoy táctico defensivo del Aragua. Lo va a ganar el equipo del Aragua. Y así es. Ya estamos sobre la hora. No hay para más. Final del partido. Acá. En la bombonerita. En Puerto Cabello. El equipo del Aragua. Ha saltado tres puntos. Y se lleva esta victoria. Un gol por cero. Frente. A un equipo que peleó muchísimo. Pero que terminó encontrándose una pared defensiva. En el Aragua. Para los dirigidos por José Manuel Rey. Segundo triunfo consecutivo para el Aragua. Ambos en condición de visitante. ¿Desde cuándo Luis Alfreo Malpica no ganaba dos partidos seguidos de visitante Aragua? Desde el torneo Apertura. Desde el 2016. Tenía el Aragua sin ganar dos partidos seguidos en condición de visitante. Así que el día de hoy lo están consiguiendo. Están rompiendo. Lo que es sin duda alguna esa mala racha que tenía en condición de visitante. Bueno. Casi dos años entonces pasaron para que el Aragua volviera a ganar dos partidos seguidos. Lejos de su feudo. Y en estos dos partidos que ha ganado consecutivos. En el dirigido de Oriarte. Y acá en la bombonarita. Dejó el arco en cero. Es un buen signo para el Aragua. Con tendencia en ataque. Los cuatro que hizo en Caracas. Hoy el gol de José Romo. Tras aquel tiro libre de Edendil Bernabas. Que a nuestro criterio fue de los mejores jugadores que tuvo hoy este equipo. Considerando que es un juvenil. Bastante activo en el frente de ataque. Le pegó al arco. Propició situaciones de gol. Buscó asociarse constantemente con Romo. Con Juan García. Con Guerra. Así que muy buena presentación hoy. Para el Aragua. Sobre todo desde...